hoy toca probar al agente venom que es un personaje muy esperado es un héroe premium y únicamente se consigue con el paquete de 20 biometrías diarias vamos a subirlo un poco de experiencia porque lo tenía nivel 57 y lo voy a probar junto contigo me encanta vean protege de cinco impactos por cinco segundos por seis segundos protege de siete impactos por siete segundos y ocho impactos por ocho segundos hay que mejorar esa habilidad y también la número 5 me fascina nos hace invencibles cinco segundos toda una maravilla nada más con eso este venom ya es poderoso pero vamos a ver qué tanto daño hace ya vieron más o menos como lo equipe y vamos a ver si sorprende o no vean ahí no le están haciendo nada de daño también voy a probar contra el buen tanos pero con el tanos me voy a alocar este se nos desaparece y aparece y demás pero no están haciendo mucho daño es a que hay que jugar a los rey bus para ver el potencial del personaje pero vean aquí con puro poder número 3 más los demás y el poder número 5 vamos hasta ahorita perfectos de sangre no lo puedo creer vamos a ver qué tal nos va a ver no te me no te me vayas mi buen fauces yo te quiero matar también lo voy a ocupar en la batalla de alianza del día copatiente a ver si se la puede pasar ya saben que aún no es tier 2 y aquí realmente me está asombrando aún faltan muchas pruebas pero todo parece indicar que este va a ser mi próximo tier 2 a ver si a ver quién es más poderoso si él o carnes así que tendré que subir a tier 2 porque no puede ser que va perfecto de sangre creo que voy a tener que alocar más con tanos porque me está dejando sorprendido que puderío y únicamente 6 estrellas tampoco no lo potencie con héroes de striker de no ocupar ningún tier 2 me encanta que también le da ataque físico si lo pones de líder y vean qué maravilla seguimos perfectos de sangre no lo puedo creer bueno pues esos no sé si estoy jugando con demasiada estrategia o me estoy preocupando mucho del poder número 5 pero el caso es que vamos perfectos no me han hecho ni un rasguño o sea que en la próxima batalla si me aloco en esta no me bajó nada de sangre qué onda con este agente ven o me bueno pues vamos a hacer algunas que otras pruebas porque creo que si lo hicieron poderoso como debe ser a ver vamos a probarlo en la 18 a ver qué tal mata a reina a ver qué tan veloces y nada más y maravilla es que el poder 5 y el poder número 3 es lo que siempre les digo a los de net marvel si quieren hacer un héroe que realmente valga la pena así como este venon pues háganlo invencible háganlo que proteja de impactos y este venon le hicieron las dos cosas ya creo que muchos dirán que se les pasó la mano pero y todavía no nos regaló con el aumento de los vales únicamente lo tuve que desbloquear y como ya vieron en el primer vídeo que saqué de la actualización de volada subió a seis estrellas y en unos cuantos días se viene el vale de tier 2 que poder no definitivamente si pasa la batalla de alianza aunque no sea tier 2 así que venon prepárate porque te veo mucho potencial así que vamos a equiparlo con los buen hulls me gusta me gusta el hull mexicano y el otro hull que ya se viene próximamente la pelea contra el turito pero bueno ese es todavía faltan algunos meses vamos aquí a ver por lo general un héroe normalón nada más llega como hasta 50 mil puntos y ya empieza y empieza a sufrir vamos a poner toda la batalla de alianza a ver si a ver si podemos terminar este día únicamente con venon lo acabo de subir tampoco no tiene como vieron no tiene esos despertados ni ni tanto poder aún pero si me llegan a matar pues tenemos al hull mexicano que ya saben que se cura y demás pero no creo que haga falta e inclusive hay algunos tier 2 que no se pasan estas batallas ya la extrema pues si es cosa extrema pero aquí ya llegamos a 50 mil puntos y el venon va casi como 9 voy a locar un poquito más para ver cuánto aguanta ya salió la bestia está a ver tú mugre perro no es que sus poderes también lo que yo sé me fascina me salió como vieron al principio del vídeo el conjunto de tácticas de espionaje y ya vieron que ese me de un poco más de recarga y creo que no no me arrepiento de ese conjunto pero igual si me sale hulk o a lo mejor luego veo que no le falta tanta recarga se lo puedo o le puedo subir la recarga con urus y le podemos poner un poco más de poder pero es una maravilla ya lo quiero ver en tier 12 con paciencia nada más voy a estar todas las víos que me vayan dando se las voy a dar a él porque no pensé que fuera tan poderoso de por ahí había escuchado que que tenía mucho potencial pero hasta no probarlo ya saben que que yo me encanta demostrar las cosas y realmente es 100.000 puntos y no me han bajado nada casi nada de sangre porque luego los coreanos hacen lo que eras y uno ya no sabe si es porque tiene tiene muy buenos cromos o tiene muy buen obelisco porque le puso hizo despertado ya ven que yo no le puse ni siquiera creo que todos los hizo en seis estrellas y demás porque tampoco ya no tengo muchos que digamos y este venon parece un tier 2 que maravilla ok confirmado tier 2 agente venon en unos cuantos días nada más que suba el equipo a 20 porque el vale ya el juego no nos va a dar y también se viene el evento de aniversario y bueno puras lo que harás con este juego que ahora si trajes personajes y demás vamos a estar subiendo muchos vídeos de marvel future fight también voy a estar subiendo algunas otras cosas para un poco variar porque de marvel se viene demasiado ok 120.000 nada más nos falta esta y otra bestia más y no me están bajando nada tengo ganas de alocar un poquito más pero la bestia lo hago con un golpe nos baja todo pero pues vamos a probarlo con tanos con tanos si me loco a ver a ver que tanto nos hace el tanitos ven aquí que maravilla ahí me bajó un poquito más pero mi sangre parece que acaba de empezar eh algunos héroes empiezan y ya le empiezan a bajar ni siquiera me han bajado la cuarta parte y sigue genial y como se mueve porque aparte de que aplicamos el poder todavía al aplicarlo les da unos cuantos golpecitos ándele por metiches bien genial así me gustan los héroes que los hagas nerd marvel en la gente venon yo pensé incluso que hasta lo iban a hacer tier 2 nativo no sé tú qué opinas pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido un tier 2 nativo así con este mismo poder a nivel de del buen odin o el buen dormammu me hubiera gustado pero bueno lo hicieron un premium muy poderoso aunque muchos por ahí se andaban quejando que debió haber sido un traje de venon pero nada venon no tiene nada nada que compararse con este agente venon vean qué maravilla ok última bestia ya saben que es la más complicada pero pues no vamos a ocupar ni siquiera a ninguno de los culps y vean que no me han bajado casi nada de sangre pensabas que iba a ser tan poderoso déjame tu opinión a ver qué te pareció esta batalla o se te hizo que le falta más poder vean ahí un poquito más y ya genial de bestia y vean ahí me llegó a dar pero tiene excelente protección se hace invencible y pues casi no parece que me da perfecto vámonos ya lo quiero ver contratarnos ahorita a ver qué va ese tipo también me golpea demasiado así que a ver mi buen amigo acábalo ahí me volvió a dar ahí me volvió a dar y no me baja sangre qué loqueras con esto perfecto pues ahí está y ahora sí vamos a a ir con Thanos infinito Thanos infinito Thanos únicamente el infinito no sé si lo llega a matar a lo mejor si lo potenciamos sí pues ya mañana lo pruebo a ver qué tal mientras le ponemos un poco de ataque voy a alocarme a ver cuánto me puede bajar porque ya saben que Thanos es de los más complicados a ver empezamos con nuestro poder número 5 que me encanta vean ahí ya me lanzó un buen golpe no me hizo mucho daño pero sí me bajó sí me mandó a volar todavía no me baja pero vamos a alocarnos queremos ver ahí chequense sacamos sus cositas a ver vean ahí cómo se protege bien de más unos cuantos golpecitos ahí sí me alcanzó a dar otra vez el poder número 3 grandioso ya se está enojando este tipo sí me alcanzó a dañar a ver ese ok poder número 5 bien excelente ahí me está ahí medio me estoy alocado demasiado ahí vean medio me durmió y sí me alcanzó a bajar bueno pues si nos alocamos si nos baja tampoco no aguanta tanto pero no hace falta que nos aloquemos si podemos estar jugando con estrategia con el poder número 5 y con el poder número 3 así como maté al primer jefe mundial contanos quería hacer unas pruebas a ver qué tanto aguantan los golpes pero pues ya vieron que que sí los aguanta vean ahí qué maravilla sácate lo que me fascina es que al ocupar todos sus poderes todavía le seguimos pegando excelente ya extrañaba un héroe poderoso y el agente venon me me gustó me gustó ya nada más unos cuantos golpes me loqué demasiado pero pues ya al final vamos a jugar ya con un poco de estrategia y ahí está bueno pues ya de cualquier forma ya iba a morir pues qué te pareció el agente venon ahí está yo soy Raybus bye 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 ¡Gracias!